Agradecer la oportunidad que nos ha brindado la Policía Procesional de Migración para exponer un poquito en el tiempo que se nos ha dado del trabajo que se viene realizando en materia de tráfico ilícito de migrantes. En la mañana tuvimos la participación del compañero, el gestor de investigación de la Policía de Migración y les presentó de manera muy general un caso de tráfico de personas administrado por la Policía. A mí me toca, nos repartimos las dos partes, me toca hablar un poquito de lo que es el tráfico ilícito de migrantes y durante la presentación voy a exponerles una operación internacional realizada con Panamá, Costa Rica y Estados Unidos y producto totalmente de la Policía Procesional de Migración. Pero antes de hablar y la introducción que nos hizo doña Angie es sumamente importante, para poder hablar del tema del tráfico ilícito de migrantes también tenemos que entender algunos conceptos, algunas generalidades, características y algunos otros elementos que lo distinguen del tema de la trata de personas, porque por lo general esto, y lo digo a los policías, en su momento nos ha costado mucho, a través del tiempo, de las capacitaciones y la formación, pues ya se entiende muy bien el concepto de trata y tráfico de personas. Si ustedes lo ven también en algunos medios de comunicación se confunde totalmente estos conceptos, entonces cuando se genera, se produce una investigación de tráfico, se le denomina por trata y viceversa. Entonces son cosas que deberíamos de conocer y tenemos algunos elementos constitutivos básicos que vienen a configurar el tema del delito, la facilitación de entrada ilegal o residencia ilegal de una persona, se tiene que dar en ese tipo de delitos definitivamente se tiene que dar, el acceso o permanencia en un país del que no se es nacional o residente permanente, recordemos que en algunos casos se utilizan documentación, documentación falsa, documentación alterada o documentación robada a otras personas, con el fin de obtener un beneficio financiero de orden material. O sea, en el tráfico ilícito de migrantes, como mucho delito, esto es lo que impera el factor económico, el factor de lucro, el factor de esta actividad, es lo que hace muy atractivo el delito de tráfico ilícito de migrantes y además de eso, son delitos que cuestan mucho investigarlos, ¿por qué? Porque tienen que ser con cruces de fronteras para poder investigar esto, tiene que existir esa figura. Otro de los elementos, se produce un contrato verbal entre la víctima y en esto quiero ser muy claro, en el delito de tráfico como lo aportaba la compañera en la presentación anterior, bueno, son considerados personas, objetos del delito, no son consideradas víctimas, con la persona que es el traficante y se viene a establecer un contrato, muchas veces estos contratos por lo general son contratos verbales, es decir, ahí no media absolutamente nada, no media ningún documento, sino lo que interesa es que me trasladen de un lugar X a un sitio Z, independientemente del que sea, de un país de origen a un país de destino. El convenio concluye cuando el migrante llega a su destino. Entonces, aquí encontramos prácticamente dos diferencias de lo que se ha estado hablando en la mañana del tema de trata con el tráfico. En el tema de trata existe una capturación que puede ser de diferentes formas, engaño, o cualquiera de las formas que se han estado, que están establecidas. No existe ningún convenio. O sea, la persona víctima del trata no hace ningún convenio con la persona. Esa persona es llevada con X motivo y posteriormente es explotada en las diferentes modalidades. En cambio, el tráfico ilícito de migrantes sí existe ese compromiso entre ambas partes. Con respecto a algunas de las características que se presentan en este tipo de delito, es que son operaciones muy complejas, muy difíciles de investigar. Existe una verdadera planeación. ¿Por qué? Porque aparte de que tiene que haber un cruce de fronteras, tiene que existir contactos en todos los países donde estas personas van a estar. Estos grupos organizados tienen pequeños grupos en esos países. Los actores implicados y la naturaleza de su relación pueden variar considerablemente. Por supuesto, no son convenios ni contratos que están escritos en piedras y no van a variar por el tema de los pagos, por el tema de las dificultades que se presentan en las diferentes rutas y por otros aspectos, el tema propiamente de las rutas, son rutas totalmente cambiantes en su mayoría. Son las mismas rutas que tenemos en el tráfico de drogas. Son las mismas, mismas rutas. Es más, este delito es tan similar al tráfico o al narcotráfico que la modalidad para poderlo investigar, prácticamente uno puede utilizar las mismas técnicas, herramientas para investigar este tipo de delitos. Es prácticamente lo mismo. Lo que cambia aquí es que es el producto. El producto es un ser humano y en el narcotráfico el producto es cualquier tipo de droga o sustancia. También cambia, ¿por qué? Porque los países tienen diferentes políticas migratorias, diferentes controles y están en constante evolución. Entonces, los traficantes de personas, por lo general, vienen prácticamente en la misma línea. Si el día de mañana la Dirección General de Migración y Extranjería emite una directriz de que le va a solicitar X requisito a una persona nacional de determinado país, por supuesto que estas organizaciones van a ir en esta misma línea. Aparte de eso, que cuando se dan más controles en nuestras fronteras por parte de las autoridades de prevención, también se busca el mecanismo para burlar estos controles. En esta figura, lo único que quiero es que les quede muy claro, muy claro, para que ya tengan que el tráfico ilícito de migrantes tiene que haber un cruce de fronteras. La trata no, la trata puede ser externa o interna, en cambio para el tráfico no, tiene que pasar la parte esta que está aquí señalada con rojo, se tiene que dar independientemente si se da un tránsito interno, eso no vendría a configurar un delito de tráfico. Lo que configura el delito es pasar esas líneas, esas líneas rojas. Por eso es que las organizaciones criminales se arriesgan bastante cruzando las fronteras de los diferentes países. Eso era para tener prácticamente un marco de lo que es tráfico ilícito de migrantes. La operación que quiero comentarles es reciente, es del año anterior, del mes de julio. Inició en el año 2018 aproximadamente de investigación un año y medio. Una investigación que inicia de la frontera norte de nuestro país hacia lo interno, es decir, tráfico de Nicaragua hacia Costa Rica. Y que posteriormente a través de la investigación se logra determinar que esta organización tenía sus contactos y operaba también en la zona sur de nuestro país. Entonces, ingresando nacionales de otros países por la frontera con Paso Canoas. ¿Internacional por qué? Porque la Policía de Migración cuando inicia un caso, y ya se ha dado en oportunidades anteriores, en el año 2018, se desarticuló un grupo criminal liderado por chinos y que traficaba chinos en la modalidad de tráfico internacional, pero una modalidad VIP donde el tráfico no es el que yo les voy a presentar acá, sino un tráfico donde las sumas de dinero eran totalmente exorbitantes. El medio de transporte era aéreo y en muchos casos en primera clase viajaban las personas que eran traficadas. Cuando iniciamos una operación, por lo general lo que buscamos, lo primero que buscamos es, aparte de lo interno, ya llevamos 10 minutos, muy rápido, no puede ser. Aparte de lo interno, buscamos la coordinación internacional con los otros países. ¿Por qué? Porque el delito de tráfico de migrantes es una actividad, es crimen organizado transnacional. Entonces, no lo podemos trabajar solos. Tenemos que buscar esos contactos y las experiencias han sido muy positivas en el manejo de este tipo de casos. Algunas de las características de esta operación, bueno, una organización criminal que dio origen en la zona norte del país, traficando personas de nacionalidad nicaragüense. Entonces, aquí no hay distinción de que son personas de X lugar, sino aquí lo que existe es una actividad totalmente de tráfico. Posteriormente, logramos determinar en el proceso de la investigación que las personas también que estaban siendo traficadas por este grupo delictivo eran de nacionalidad cubana, extracontinentales y principalmente de la India. Los montos de dinero que se cobraban eran montos de 7 mil a 25 mil dólares por cada una de estas personas migrantes. Y el proceso prácticamente para investigar este delito es el mismo proceso que llevan las otras investigaciones. Lo que es la denuncia, si es que la existiera, pero muchas veces no se da. Y ya se ha hablado de que la persona aquí o desconoce o tiene temor a denunciar. Entonces, las investigaciones que generan las policías inician con recibir algún tipo de información de cualquier índole, sea esta informantes, anónimas u otras. Con la recolección de esta información, posteriormente todo el proceso de análisis, de inteligencia, lo que son las ubicaciones de las personas que están involucradas, pero también las ubicaciones de las personas que están siendo traficadas. Se realizan igual seguimientos, vigilancias y otras técnicas propias de la investigación, como análisis de llamadas, o sea, de rastreos telefónicos y otras, para establecer algún tipo de contacto de las personas involucradas. Consultas en los sistemas. Es muy importante las consultas que hacemos en los sistemas, ya sean nacionales o internacionales. La cooperación internacional con respecto a este tipo de investigación es sumamente importante. Ahora lo estaba señalando de que coordinación, no solamente para cooperación de logística, sino intercambio de información, de datos y de otros, aparte de eso de que una vez que inicia una investigación de esas con otros países, se tiene que ir prácticamente en la misma línea de investigación y con el mismo ritmo y dinámica que están investigando los países, dos, tres o hasta más países involucrados. Algunas estrategias policiales, materialización de eventos, para que se dé el tráfico, está el cruce de fronteras y aparte de eso, el tránsito interno. Entonces, por lo general, la policía viene y trata de materializar algunos de estos casos. Tenemos un nombre ahí, le denominamos un nombre ahí a esto. Y en algunos casos, estas personas, los traficantes que llevan personas sujetos del delito, son detenidos y de una vez sometidos a un proceso penal. En muchos casos también, ya con sentencias, la operación Adalit, cuando concluye, ya tenía personas que estaban involucradas y que habían sido sentenciadas por este delito. Las diferentes modalidades, los cruces de fronteras, por tierra, mar y aire, donde ustedes se imaginen, así es como ingresa la gente, así es como estos grupos criminales mueven a estas personas. Utilizando también documentos falsos, como lo decía ahí, u otros documentos, y en algunos casos, sin ningún tipo de documento, solo pasando por la vuelta al puesto de control migratorio, caminando y así lo volamos. Algunas de las rutas identificadas en este caso, y ustedes pueden buscar rutas en todos los manuales cuando se habla del tema del tráfico ilícito, y algunas rutas son muy similares, esas sí les podemos garantizar, que son las que nosotros hemos monitoreado y a las que se les ha dado seguimiento, y que son las que están siendo utilizadas por estas organizaciones, la de Cuba, Panamá, Aéreo, y en Panamá, para este caso en específico, en su momento, cinco minutos, qué cosa, en Panamá se tenía una tarjeta de turismo que le fue habilitado a los cubanos. Entonces, estas personas ingresaban con esa tarjeta de turismo, ingresaban a nuestro país por la frontera terrestre, burlando los controles. Y posteriormente, continuando hacia los países del norte, voy a ir un poquito más rápido porque quiero mostrarles algo. La ruta de India a Europa, ingresando a países como Ecuador, Brasil, Colombia, vía aérea, posteriormente terrestre hacia Panamá, Costa Rica, en Panamá pasando el Darién, y posteriormente subiendo hacia los países del norte, de África, muy similar a la anterior, de manera aérea, recordemos que Ecuador en su momento ha tenido una política muy abierta al tema de las migraciones. Y en Brasil, uno de los elementos, cuando hablamos de tráfico, que decían, no pensemos de que la persona traficada va en una carrera total, no puede ser que esa persona en X país permanezca hasta un año o más. Es más, y sea una persona productiva que trabaje, trabaja en el tema para el mundial de Brasil, trabajaron en las construcciones, posteriormente toda esa migración que se dio en los años siguientes venía producto de eso. También de Asia, muy similar, voy a adelantar. Algunos de los análisis que se hace de estas estructuras criminales tienen contactos en casi todos los países, prácticamente son redes muy fortalecidas, en este caso en Cuba, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, México, Estados Unidos, Honduras, Panamá, la India. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esta ruta que determinamos a través de este insumo que tenemos como herramienta de investigación, nos permite también darle el seguimiento a los pagos que hacen esas personas traficadas. Que, como lo decían anteriormente, por lo general no andan dinero, y ellos vienen en cada uno de los países sacando ese dinero. Por eso es que cuando a un migrante se le retiene el pasaporte por determinado motivo y está siendo objeto de este delito, bueno, lo está afectando significativamente. La operación Adalit, una de las operaciones más grandes que se han realizado en nuestro país, en el tema del tráfico ilícito de inmigrantes, superando por bastante la del año 2018, se realizaron 36 allanamientos, 12 en la frontera norte, en lugares como Peñaz Blancas, La Cruz y otros, en el gran área metropolitana, La Juela, y en la zona sur, lugares como La Cuesta, como San Jorge, Golfito, Ciudad Neili y otros. Pero para hacer esto, definitivamente, aquí lo que se tiene, aparte de la cooperación internacional y el intercambio de información que se tiene, la Policía de Migración, y considero yo que muchas policías no tendrían la capacidad para realizar ese tipo de operaciones, mega operaciones, para ejecutar 36 allanamientos de manera simultánea. La Policía de Migración, aparte de que investiga el delito, tráfico de inmigrantes y otros, pues tiene mucho personal haciendo control migratorio y otras actividades y funciones. Entonces, para realizar esta operación, prácticamente, se ocupó de todas las policías a nivel nacional. Se articularon todas, todas, un minuto, todas las policías a nivel nacional se articularon. La Policía del OIJ nos cooperó mucho en la faceta final, en lo que son la ejecución de allanamientos, la Policía de Control de Drogas, el Servicio de Vigilancia Aérea, realizar todos los traslados de las personas detenidas desde el norte, desde el sur hasta el norte para ser indagados y que estén en audiencias en Liberia, requirió de un recurso sumamente importante. El Servicio de Vigilancia, como siempre, nos ha facilitado este recurso, nos ha cooperado, no solamente en eso, sino hasta en los allanamientos. La Policía de Fronteras, la Fuerza Pública, la Policía de Control Fiscal, imaginémonos, prácticamente todas las policías del país trabajando en esta operación, más de 600 funcionarios policiales y más de 100 funcionarios que involucraba fiscales y jueces. Entonces, esto es una mega operación. Esta es la estructura. Las estructuras criminales varían, son diferentes. No era con un solo líder piramidal, sino estructura. Esta estructura estaba con tres personas que lideraban la zona norte y dos personas que lideraban la zona sur. Aparte de eso, dentro de los componentes de estas estructuras, estoy en blanco, ya voy, teníamos coordinadores, transportistas, los guías que realizaban esos cruces de frontera y donde ocultaban esas casas que denominamos nosotros casas de seguridad donde anteriormente y muchos años lo hicieron utilizando hoteles, pero ahora utilizan casas que están muy, muy, muy escondidas. Entonces, se logró la detención de en total 57 personas involucradas en esta organización dedicada al tráfico. Se realizaron 36 allanamientos, cinco intervenciones vehiculares. Es muy importante porque esta es una de las partes que hace la policía para poder identificar no solamente a los migrantes que están llevando, que nosotros los identificamos con algunos sistemas ahí que tenemos de biometría y otros y les podemos dar seguimiento a nivel de región y otros. Y aparte de esto, lo más rápido, ya voy rápido, rápido. Esto es lo que les estoy hablando, la articulación de todas las policías para realizar un caso de estos. Entonces, estamos ante una actividad sumamente lucrativa, una actividad sumamente organizada. La única forma de combatir este delito con estas dimensiones es realizando esto. Algunas estadísticas, muy rápido, en casos de tráfico del año 2013, que es cuando la policía inicia fuertemente a investigar estos 69 casos, 190 personas detenidas y la ejecución de 109 allanamientos. Si ustedes ven acá, les tiene que llamar la atención 2018, 2019, porque las operaciones de estos grupos criminales comienzan a expandirse. Entonces, exige que la policía vaya en esa dinámica y para concluir, tenía una foto que ya no está por acá. Qué lástima, porque voy a ver, lo que ustedes no ven es lo que yo le quería enseñar, lamentablemente. Y si alguien me la pudiera traer, don Julio, ¿usted la tiene por ahí? Aquí está. Aquí estaba. Es que estaba aquí, ¿no la vi yo? Para poner anteojos. Aquí está. Estas fotografías, lo que ustedes están viendo, lástima que no tengo el micrófono, esto es la realidad de nuestro país. Los números que están arriba, por mucho le interesa a la policía, pero no solamente los números. A nosotros nos interesa el ser humano, la persona. Y eso que ustedes ven acá es la realidad que sucede. No nos vayamos a Europa y a esos países. ¿Y quién nos traficamos? En España, en Italia, donde se dan las embarcaciones que se hunden, donde muere gente. Esta es la forma de transportar personas migrantes en camiones ganaderos, personas que están pagando para que los lleven de un lugar a otro. Vienen revueltos con pacas de heno, como se transporta prácticamente el ganado. Vea cómo se marcan las personas. A las personas se marcan de esta forma dependiendo al tipo de organización o grupo criminal al que pertenecen. con una pulserita en la muñeca o en el tobillo o pintándole una de las uñas. Esto no puede ser. Y la última fotografía quería hacer eco a unas palabras que escuché yo ahora cuando hablan de que el tráfico no puede convertirse en trata. Por supuesto que puede convertirse como lo estaban afirmando. Esa es una línea prácticamente imaginaria de pasar de una a otra. Si esa persona no tiene para pagar o se le agotó el dinero o sucede lo que suceda esa persona es un caso de la policía de migración totalmente real coordinado con toda la región centroamericana Estados Unidos Brasil. Brasil y en la última imagen hay una persona que está sentada hacia el lado derecho donde no se puede observar habían unas cadenas. Si bien no nos dejemos el concepto que cuando buscamos un caso de trata tenemos que encontrar a la gente encadenada tampoco lo dejemos lo dejemos pasar porque puede suceder. en ese caso del tráfico tráfico de personas sucedió que la persona la tenían encadenada ahí hasta que pagara. Entonces esta es la realidad que tenemos en el país yo les agradezco la atención sé que la tarde era muy difícil y estamos a la orden para contestar la respuesta en las preguntas que ustedes han muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos